Bienvenidos a la sesión 11. Y hoy nos gustaría centrarnos en el mantra Mula. Mula significa raíz. Y mantra tiene dos partes. Man, que significa mente, y Tra, que significa librar de, o también puede ser proteger a. Así que mantra es proteger la mente o librarnos de la mente. En cierto modo ambas significan lo mismo, porque la mente es una energía muy poderosa que podemos utilizar a favor o en contra de nosotros mismos. Así que el mantra nos ayuda a enfocar esa energía mental para que sea beneficiosa y podamos utilizarla de una manera que nos ayude a nosotros mismos y a los demás a ser más y más conscientes, más amorosos, alertas y despiertos. Las palabras del mantra Mula son OM SATCHET ANANDA. SAT es la verdad. CHIT es la conciencia y ANANDA es la dicha. Esto es realmente de lo que estamos hechos. De SAT, verdad. CHIT, conciencia y ANANDA, dicha. Para Brahma, es lo divino no manifestado, lo divino que está en todas partes en nuestro alrededor como el aire que respiramos, el espacio en nuestro entorno que impregna todo. Para Brahma, Purushottama, es lo divino manifestado en los seres humanos que se manifiesta como nuestros maestros espirituales, gurús, avatares, maestros iluminados. Paramatma, es el alma que está dentro de cada ser vivo, es la esencia divina de cada ser viviente. Sri Bhagavati Sametha Sri Bhagavate Namaha Sri Bhagavati es el principio femenino. Sametha significa en comunión con o junto con. Sri Bhagavati es el principio masculino. Y Namaha significa ofrecer salutaciones. Así que estamos ofreciendo salutaciones a la divinidad primero en su forma no manifestada. Luego canalizada a nuestros maestros, a nuestros gurús, después de llegar al entendimiento universal que todo es divino, todo es un reflejo de la perfección divina. Y la danza de las energías femenina y masculina que siempre la veo como el yin y el yang al final del mantra. Las dos energías masculina y femenina juntas son el todo. Están entrelazadas y una no sería el todo sin la otra. Entendemos que hay un montón de palabras, por lo que le invitamos a que solo cierre los ojos. Incluso puede experimentar hoy acostándose o parándose para disfrutar del mantra. Encuentre una manera que sea la más conveniente para que usted se pueda relajar y se entregue y se abra las vibraciones de este mantra. Oum Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatama Shri Bhagavati Sametha Shri Bhagavate Namah Oum Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatama Shri Bhagavati Sametha Shri Bhagavate Namah Oum Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatama Shri Bhagavati Sametha Shri Bhagavate Namah Oum Satchitananda Parabrahma Oum Satchitananda Parabrahma Oum Satchitananda Parabrahma Shri Bhagavati Sametha Shri Bhagavate Namah Shri Bhagavate Namah Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz